el señor Eduardo Castillo. Gracias, monseñor. Bueno, buenos días a todos y un gusto por primera vez dirigirme de manera directa, inmediata a todos ustedes, porque en la plataforma, en la apertura del móvil, tenemos esa pequeña presentación, esa grabación y luego también a través de la plataforma, los distintos comentarios, preguntas, respuestas que también he dado. Ahora, en cambio, como conclusión de este módulo, tenemos la oportunidad de una manera ya más directa interactuar. Por supuesto que siempre las preguntas ayudan muchísimo a hacer preguntas, por lo que es más fácil seguir los temas para los demás, porque muchas veces esas dudas o esas inquietudes las tienen otros, también por lo que es más dinámico. Sin embargo, ahora, pues al terminar estas dos semanas, este primer módulo, pues en estos primeros minutos voy a hacer nuevamente un repaso general de los contenidos que hemos tenido a lo largo de estos días, una especie de revisión de todos esos temas, porque también así se podrán suscitar aclaraciones. Muy bien, ¿cómo sabemos este curso sobre la doctrina social de la Iglesia? Sigue fundamentalmente los contenidos del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Esta es una de las ediciones, la conferencia episcopal ha hecho otra, ¿no? Ese es el contenido, es justamente un compendio, una síntesis ordenada, muy bien distribuida, muy didáctica, con muchos índices de la doctrina social de la Iglesia. Este primer módulo va a tratar de los principios, podemos decir, más fundamentales y más generales, que siempre tienen que estar presentes en todos los temas particulares, sea en la economía, sea en temas de la ecología, sea en temas de la democracia, en las relaciones internacionales, son ámbitos de la vida social, de la vida, pues, de la civilización, que para poder ser enfocados desde la doctrina social de la Iglesia, tiene que tener presentes siempre estos principios de los que hemos tratado. Y por eso son principios fundamentales y es muy importante que los tengamos bien claros, ¿no? Como también yo señalaba en esa primera presentación del módulo, esa grabación, no son principios que están uno detrás del otro, sino que son principios que están relacionados entre ellos. Eso es muy importante que también cada uno de nosotros sepamos cómo relacionarlos frente a un problema, a un asunto particular, un conflicto laboral, una cosa de precios o lo que sea, una cuestión política, cómo enfrentarla, con qué criterios, porque no hay fórmulas precisas en esas circunstancias, con qué criterios es la doctrina social de la Iglesia, en la relación entre esos principios. Bueno, aunque no está tratado aquí como principio, sin embargo, el principio fundamental de toda la moral cristiana, un principio clave, y la doctrina social de la Iglesia está dentro de la moral cristiana, un principio esencial es el valor y la dignidad de toda persona humana. Eso es un principio esencial del cual también depende todos estos otros principios dentro del campo de la doctrina social de la Iglesia, es decir, el valor único, irrepetible de cada persona, por ser imagen de Dios, por su origen, por su vocación, a la comunión con Dios, en fin, por su libertad, y esto hace, sí, la dignidad, el valor de cada persona humana. De aquí sacamos que toda persona es siempre un fin, no es un medio. Lo que se hace, todas las actividades humanas, son actividades precisamente que tienden y tienen que buscar el fin, el desarrollo, la promoción, la realización de cada persona humana. Medio para esto no pueden ser otras personas. Por ejemplo, esto es lo que en campos, en otro campo diferente, por ejemplo de la bioética, ¿no? ¿Por qué no se pueden utilizar embriones humanos para la medicina? ¿Por qué sería utilizar a personas humanas como medios para otros? Se sacrifican unos por otros, cuando todos tenemos la misma dignidad y nadie se puede realizar personalmente a costa de otro. Sería un fracaso moral. De manera, ese es un principio esencial de toda la moral. Toda persona es fin y no medio. No se sacrifica una persona, la dignidad de una persona por otra. Y entonces, con esta base común a todos los temas de la moral cristiana, enfocamos la moral social, la en la doctrina social de la iglesia. Otra precisión. La doctrina social de la iglesia no es simplemente una aplicación en un campo de la moral cristiana o de la revelación. No es que la Biblia nos dice ciertas cosas y ahí desarrollamos la doctrina social de la iglesia. No. La doctrina social de la iglesia, evidentemente, sus principios vienen de la revelación, de la sagrada escritura, de la tradición de la iglesia, en fin, pero también al ser realidades contingentes, al tratarse de cosas que tienen que ver con la historia y con cosas que cambian, también son muy importantes las ciencias humanas y por tanto la recta razón. Esto hace que la doctrina social de la iglesia sirva perfectamente, pueda ser perfectamente acogida, en principio, por personas que no comparten la fe cristiana. No la tienen, no la han asumido, pero son personas de recta razón. Otra cosa es que la revelación, la fe cristiana, haya favorecido el encontrar más fácilmente estos principios, el que se los pueda ver más claramente, pero todos los principios de la doctrina social son de razón natural, iluminados, guiados, aclarados y casi descubiertos mucho por la revelación. Eso es importante, ¿verdad? No se requiere, evidentemente, para hacer una teología de los sacramentos se requiere, ¿verdad? Asumir la revelación, pero no la doctrina social de la iglesia y por tanto es un ámbito muy propicio para el diálogo con la cultura, con las cuestiones del mundo. Y uno también debe asumirlo así en su mentalidad, ¿verdad? Bueno, con estas precisiones entramos específicamente a estos principios. Un primer principio específico y esencial para la doctrina social de la iglesia es lo que se llama el destino universal de los bienes, que es el primer principio y principio base específico de los demás. Esto quiere decir que los bienes de la tierra, o sea, las realidades naturales, e incluso lo que puede ser producido a partir de esas realidades naturales por el trabajo del ser humano, están destinados al beneficio de todos, al beneficio de todos. Es decir, este mundo común está destinado para el beneficio de todos y cada uno. Y por tanto los demás principios de la doctrina social de la iglesia, las demás actividades del ser humano, serán legítimas, serán correctas, serán éticas, si de alguna manera contribuyen y son una ayuda a que los bienes de la tierra sean de beneficio para todos. Eso es un principio absolutamente clave, guía, rector, podemos decir, de la doctrina social de la iglesia. La cobra hacemos para que los bienes de la tierra sean de beneficio, estén realmente destinados a todos. Ahí están los medios, ¿a través de qué mecanismos? Y ahí vienen los demás principios. que guían cómo hacer que los bienes de la tierra puedan ser de beneficio para todos, ¿verdad? ¿Cómo pueden llegar de manera equitativa? A través de principios de justicia y de caridad, por supuesto, ¿no? Evidentemente, esto es lo que hace si es que los bienes de la tierra llegan a todos, ¿verdad? Ahora, esto es lo que produce un mundo justo y solidario. ¿La justicia qué es? Dar a cada uno lo suyo. Los bienes de la tierra son propios de todos, y por tanto será, se realizará ese mundo de justicia cuando se realiza ese destino universal de los bienes, evidentemente justo y solidario, porque todos tendremos la voluntad, la intención de que eso sea así, de que se realice ese bien común. Es un primer principio, ¿verdad? Que estudiamos en el primer día, ¿no? El destino universal de los bienes. Ahora bien, viene luego un segundo principio, que es el de la propiedad privada. El comprendio de la doctrina social de la Iglesia pone este tema bajo el título destino universal de los bienes y propiedad privada. No se oponen propiamente. La propiedad privada no indica que una parte de los bienes de este mundo es propiedad exclusiva mía y para beneficio exclusivo mío. No, lo que el destino o la propiedad privada es un medio, un medio para poder realizar el destino universal de los bienes. Es una ayuda y es también un derecho natural, evidentemente. Siempre tiene que haber la propiedad privada, porque el ser humano, en virtud de su dignidad, de su libertad, de su creatividad, necesita un espacio propio en el cual pueda desarrollar esta creatividad, en el cual pueda, justamente, ampliar su libertad. Es un espacio de seguridad, efectivamente, ¿no? De justicia, la propiedad privada. O sea, que algo sea mío, que algo yo pueda, justamente, desarrollarlo y mi creatividad, evidentemente, ¿no? Eso. Ahora bien, la propiedad privada no significa que solamente existe la propiedad privada individual. Existe también la propiedad privada, pues, comunitaria, que es propia de algunos pueblos, o incluso en el desarrollo, pues, del mundo industrial, pues, ha habido esto en las sociedades anónimas y todo esto. Es, de hecho, una propiedad que es comunitaria, ¿ya? Para el beneficio también de toda la sociedad y también de cada uno de los que hacen parte de esta propiedad. Pero es un derecho natural, es parte de la naturaleza humana. No podría ser nunca que no existiera la propiedad privada. Si eso fuera así, yo, persona inteligente y libre, no tendría algo como propio. Y si cada persona es libre y se posee a sí misma, ¿cómo uno puede poseerse a sí mismo en la práctica si no tengo los medios libres para yo realizar la libertad personal? No podría ser, ¿verdad? A veces se ha dado que Estados han dicho todo es propiedad pública, entonces, ¿qué? También las personas, esa es la consecuencia, ¿verdad? Pues, de manera que es necesaria la propiedad privada para la libertad y para, justamente, el destino universal. Ahora bien, siendo la propiedad privada un medio para el destino universal, debe ser, justamente, reglamentado. Para que siempre sea un medio y no se subordine el beneficio común de una propiedad. Cuando una propiedad no está en función del bien común, entonces, como que pierde su legitimidad. Las leyes, el Estado, la sociedad debe regular para que sea en beneficio común. No sería de bien común que no haya propiedad privada. No sería un bien para la sociedad que no se acepte ese principio. Bueno, ese es un segundo, un segundo principio fundamental, ¿verdad? para el destino, para, justamente, la realización de cada persona humana. Ahora bien, un tercer principio se llama la opción preferencial por los pobres y también, justamente, el compendio lo pone junto con el destino universal de los bienes. ¿Qué significa este principio? Esta opción preferencial. ¿Por qué se opta de manera preferente, en primer lugar, una acción, una solicitud, una preocupación por los pobres? ¿Por qué eso va en primer lugar? Precisamente, porque si el principio primero es el destino universal de todos los bienes de la tierra, para beneficio común de todos, los pobres, ¿quiénes son? Quienes carecen, precisamente. Quienes no tienen bienes o tienen escasísima propiedad privada o ninguna. Y eso es una dificultad para realizarse personalmente, también uno mismo. Son personas carentes. En ellos no se está realizando el destino universal de los bienes. Y, por tanto, hay que atenderlos en primer lugar para ponerlos al nivel para que se pueda realizar este destino universal. Una sociedad no puede estar tranquila mientras que una parte de sus miembros no gocen de los beneficios de los bienes de la tierra y de la humanidad. Y, entonces, para poder realizar este principio fundamental, hay que atender principalmente a los que están excluidos de eso. Ese es el motivo, ¿verdad? No choca contra la propiedad privada, justamente eso, porque una forma de que los pobres puedan llegar a beneficiarse de los bienes de la tierra, de todos, es que también tengan propiedad privada. Justamente, no, 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 hay que respetar la propiedad privada precisamente para poder realizar y atender mejor esas carencias, ¿no? Bueno, ese es un tercer principio. Lo importante es que vayamos viendo cómo estos principios se van complementando, se van ayudando, justamente, son criterios para poder resolver como una cuestión específica. Luego viene otro principio que es uno de los primeros, justamente, que se definió desde la primera encílica social con el Papa León XIII en 1893, la Rairo Novar, en la primera encílica, aparece el principio, también está de la, pues bueno, la subsidiaridad. Esta palabra puede ser complicada, subsidiaridad. ¿Qué significa? A ver, viene evidentemente de subsidio que significa ayuda. El subsidio es ayudar en lo que el otro no puede por sí mismo. Y se lo ayuda no para sustituirlo, sino para justamente que se logre a que finalmente él pueda por sí mismo. Si los pobres carecen de cosas, no pueden, por tanto, no se realiza en ellos el destino universal, tiene que haber un subsidio, digamos, de esa manera, para que puedan ser capaces de tener cosas propias, así realizar su libertad y también insertarse en el beneficio universal. La subsidiaridad, ¿verdad? ¿Qué busca? Que los grupos más pequeños, originarios, esenciales, las células de base de la sociedad, mientras más cosas puedan hacer por sí mismos, mejor. ¿Verdad? Porque son las células donde se desarrolla más espontáneamente el ser humano, como la familia, como las comunidades, las asociaciones, que deportivas, culturales, en donde las personas espontáneamente se unen, hay interacción, hay amistad real entre ellos. A veces, para poder, digamos, pues tienen una iniciativa cultural, una iniciativa educativa, todas aquí somos católicos, pues queremos poner una escuela católica para nuestros hijos, pero no es difícil que por nosotros mismos. Entonces, ahí viene instancias superiores, como pueden ser municipios, pueden ser ministerios, el Estado, a ayudarlos para que estas sociedades inferiores puedan realizar estos fines. Es decir, el Estado o las sociedades más altas, más poderosas de la estructura social están para ayudar a las más pequeñas, para realizar a las más pequeñas, así como justamente el principio de la opción preferencial es una ayuda a los pobres para que puedan ellos tener bienes propios y disfrutar de los beneficios de toda la creación, así mismo el Estado grande, ¿verdad?, ayuda a las sociedades pequeñas, la familia, etcétera, para que puedan realizar sus fines, ¿verdad?, no es un obstáculo, ¿verdad?, sino debe ser una ayuda, ahí sí se está haciendo justicia a la dignidad de cada persona, esa es la subsidiariedad y el compendio explica qué cosas contrastan y qué cosas corresponden, por ejemplo, en las vidas de las sociedades con el principio de la subsidiariedad, contrastan, dice, por ejemplo, un aparato público inmenso, ¿verdad?, o obstáculos para la iniciativa privada o incluso económica, o monopolios de parte del Estado, o monopolios privados, ¿verdad?, una empresa que monopoliza impide justamente el desarrollo de lo que podrán hacer personas más pequeñas, eso contrasta, ¿verdad?, el monopolio, podríamos, incluso, el neoliberalismo sin reglas, puede contrastar con el principio de la subsidiariedad, porque van viviendo los pequeños, cuando de lo que se trata es que los pequeños puedan justamente desarrollar todas sus potencialidades, porque el principio fundamental es la dignidad de cada persona, lo importante es que cada persona se realice, corresponde de un cambio con este principio, ¿verdad?, por ejemplo, impulso a la iniciativa privada, a escuelas privadas, ¿verdad?, porque son valores que vienen de abajo, ¿verdad?, descentralización burocrática administrativa, equilibrio entre la esfera pública y privada, todo esto hace que los ciudadanos de la pie, que las asociaciones, que los partidos, que digamos, que las familias, en fin, ¿verdad?, puedan desarrollar todo lo que son capaces, ¿ya?, y no el Estado que les sustituya, ¿verdad?, ¿por qué?, por virtud de la dignidad de cada persona. Ahora bien, aquí viene otro principio de la doctrina social de la Iglesia, que es el de la participación, se llama así, si es que el principio de la subsidiariedad es que cada uno, cada persona, cada familia, la sociedad civil, ¿verdad?, pueda realizar todas sus potencialidades, sin que el Estado les esté haciendo o paga lo mismo que ellos puedan o lo sustituya, eso hace que la gente participe, de hecho, mucho más, que contribuya con su creatividad, ¿verdad?, que las escuelas pueden ser confesionales, que, digamos, o asociaciones culturales, privadas, puedan contribuir mucho más, es decir, que la sociedad civil, que las personas participen mucho más, y no solamente unos, los poderosos, las grandes empresas, o el Estado sean los pocos que participan, ¿verdad?, es consecuencia de la subsidiariedad que el principio de la participación. ¿Por qué es importante la participación? Por los motivos, ¿no?, en primer lugar, porque así, ¿verdad?, hay más ideas, más contribución, más circulación de, de, digamos, de, de contribuciones de los ciudadanos, evidentemente, no hay más creatividad puesta al alcance de todos, ¿verdad?, y por tanto, siempre un beneficio, pero principalmente, en segundo lugar, por el hecho mismo de que todos participen, de que todos colaboran, de que todos son miembros activos, y eso es un fin en sí mismo, no solamente porque yo pueda aportar algo interesante, sino por el hecho de que todos nos sentimos corresponsables de la vida social, eso es un fin, y el Estado debe favorecer eso, ¿verdad?, eso es muy importante, ¿no?, esa es la participación. Y finalmente, el último principio, ¿verdad?, de la doctrina social, antes de que ya, pues, se pueda ver preguntas, comentarios, es el de la solidaridad. El principio de la solidaridad, ¿verdad?, es también una virtud, es también una virtud que es la decisión, el deseo, la convicción, la convicción, ¿verdad?, de colaborar para el bien común, es decir, que la sociedad en su conjunto, que los miembros en su conjunto, sus actividades se realicen con el deseo, además de la legítima ganancia material, y de la legítima realización de los proyectos personales, que sea un elemento necesario que, que esté incluido en las actividades de cada uno y de los órganos sociales, el que se construya el bien común. El capitalismo clásico dice que, digamos que, no se guía las personas y no deben guiarse por pensar en lo bien de nosotros, no exclusivamente en el propio, y que una mano invisible como que automáticamente distribuirá, ¿verdad?, eso ya sabemos históricamente, entonces yo, no, debe ser parte, es un bien común el que todos se muevan también buscando el bien común, es una virtud de la solidaridad, sentir lo de el otro como algo propio, justamente, como algo propio, es un principio social que todo lo que se realice sea tendiente a la realización de esa justicia social, es un principio muy importante, eso, los principios y después se encontraron ustedes con algo que puede llamar la atención que se llaman valores, evidentemente, los principios es que, bueno, hay que atender que vean los pobres, digamos, hay que defender y promover la propiedad privada, hay que proponer, pues digamos, el principio de la subsidiariedad que se desarrolle en las sociedades pequeñas, que nadie obstáculo a los grandes o a los pequeños, que todos participen, que todos sean conscientes y se muevan buscando el bien común, todo eso está bien, pero ¿qué es lo que inspira esto? ¿qué mueve esto subjetivamente a las personas? ¿por qué yo tengo deseo de proteger la propiedad privada, tener deseo de que lleguen a los bienes a todos? en fin, valores, es decir, convicciones de que algo es importante y vale por sí mismo y la doctrina social propone cuatro valores que sostienen estos principios. En primer lugar, el valor de la verdad, es decir, que haya la convicción, ¿verdad?, que el buscar la verdad, el que yo considere que es importante el guiarme por la verdad, eso va a fortalecer todo este sistema, evidentemente, ¿no?, porque la verdad es algo que se comparte, ¿verdad?, que es realmente común, ¿verdad?, si hay una verdad, es algo que será igual para todos, ¿verdad?, eso es un valor que haya la visión, la convicción de que hay que vivir según la verdad, toda la capacidad, toda la raíz, eso es un valor que va a sostener esos principios. Si no se tiene la verdad, entonces, no va a ser posible llevar adelante los principios y llegar a la justicia. Otro valor es la libertad. La libertad forma parte de la identidad del ser humano como persona, como imagen de Dios, tiene que ver con su creatividad, con su realización, ¿verdad?, la libertad tiene como dos aspectos, el ser, el ser libre de algo, en no estar limitado por algo, en no estar obstaculizado por algo, ¿verdad?, y en otro sentido la libertad para, el tener yo la capacidad, la formación, la educación para poder desarrollarme libremente. Libertad no solamente que a nadie me impida, sino ser capaz de tener una libertad fuerte, una voluntad fuerte, una capacidad, ser una persona bien formada, eso me hace libre, ¿verdad?, porque me hace creativo y eso hay que protegerlo, ¿verdad?, es un valor que no se toca. Bueno, sacrificemos la libertad para que todas tengan cosas, pero las personas no son cosas y solamente se realizan como personas, no si tienen cosas, sino también si tienen esa creatividad, ¿no?, todo se va justamente a ayudar. la libertad, la libertad, la libertad, también está, la justicia, la justicia es evidentemente otro principio, otro valor, perdón, la justicia es una virtud, el dar a cada uno lo suyo, que haya esa convicción dentro de que es un valor que debe ser compartido, que una sociedad debe asumir esto, que las leyes pueden ayudar a esto, pero que subjetivamente debe compartirse esto, ¿verdad?, que rija mi vida, ¿verdad?, que es un principio moral para mí, el que es un bien en sí mismo, el dar a cada uno lo suyo, ¿verdad?, eso es un valor que debe ser compartido y finalmente la caridad o el amor, un cuarto valor que es, evidentemente, pues es como lo que inspira a todo, ¿qué es el amor?, no es un sentimiento, el sentimiento es un signo de que hay amor, ¿verdad?, el amor es la identificación con el otro, recordemos en el Evangelio, ¿verdad?, amar a todo el mismo como a sí mismo, cuando lo que le pasa al otro lo siento como si me pasara a mí, la necesidad del otro, es como si fuera una necesidad mía, eso significa que hay caridad, ¿verdad?, yo, no solamente, la compasión es una expresión de eso, ¿verdad?, pero es esa identificación, que lo del otro sea propio, ahí sí, ya subjetivamente, ya estoy realizando el destino universal de los bienes, ¿ya?, y si yo tengo amor, tengo caridad por cada persona humana, le tendré como sus necesidades como mías propias, y por tanto, si ya yo realizo en mi subjetividad el destino universal, voy a implementar las acciones para que de hecho se realice eso, por tanto, es indispensable la caridad para eso, un detallito último que señala de una manera tan hermosa el compendio, es que ciertamente la justicia da a las personas las cosas que les corresponde, les restituye las cosas con la propiedad, en fin, pero sola caridad da la persona a sí misma, es decir, si yo me despersonalizado, me deshumanizado, cuando yo encuentro caridad hacia mí, me gano como persona, la justicia no da eso, sino la caridad, ya vemos la enseñanza tan valiosa, tan profunda de la doctrina social, la cuestión y la clave estará ahí, como en la práctica, en los temas concretos que verán, cómo aplicar estos principios correctamente, y no uno antes de otro, en fin, eso, pues me extendí un poco en esto, de esa forma puede ser de ayuda otra vez para aclarar sus dudas o sus comentarios que también les agradezco sus intervenciones en el, en el, en el, sea en el foro o sea especialmente también en la plataforma y eso, eso siempre hace reflexionar y uno incluso inconscientemente va asimilando pues a través de esos debates, de manera que, bueno, muchas gracias. Ahora. Muchas gracias, don señor, por su intervención tan clara y elocuente sobre el primer módulo de los principios de la doctrina social de la iglesia, antes de dar paso al foro y a las preguntas también quisiera agradecer la presencia del ingeniero Fernando Escandón que es nuestro tutor y coordinador en la ciudad de Guayaquil que está presente en la sala, el licenciado William Bahir que es nuestro tutor y coordinador en la ciudad de Ibarra a través de los cuales vamos a iniciar en este momento el foro y la ronda de preguntas de inquietudes o comentarios que ustedes tengan al respecto de esta charla. Para las personas que nos están siguiendo a través de la web y están obviamente habilitados los correos electrónicos, a través de los cuales también pueden expresar sus inquietudes. Sin más, pues doy la palabra a las personas que tanto Guayaquil y Barra y quienes también nos acompañan aquí en la ciudad de Quito quisieran intervenir a hacer algún comentario o transmitir alguna inquietud a nuestro panelista. En este momento le damos paso a Ibarra a ver si tiene alguna inquietud o comentario acerca de la exposición. Adelante Ibarra por favor. En el momento todavía no tenemos ninguna pregunta. Gracias. Listo, muchas gracias a Ibarra. No tiene inquietudes por el momento. Damos paso al centro de Guayaquil. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Sí, tenemos una pregunta. Un momentito. Tenemos una solicitud de comentario. ¿Tu nombre, perdón? Víctor, ¿qué tal? Sí, me gusta. Muy buenos días a todos. Un placer enorme. Es alentador y realmente esperanzador la doctrina social de la Iglesia desde sus principios. Solamente que a la vez se vuelve como lamentable el asunto cuando grandes corporaciones, grandes multinacionales, grandes políticas a nivel internacional debilitan al ser humano, al sentido de la vida, la moralidad fundamental y la verdad. Estos dos acontecimientos como que nos ponen a la palestra de seguir trabajando muchísimo con la familia, con los grupos de base, con los jóvenes, reestructurar en cierto sentido la pastoral. ¿Y por qué no que nos ponen Gracias. ¿Por favor, Inquito, si nos ayudas, le mando a Guayaquil? ¿Listo? ¿Podemos, por favor, repetir? Ya estoy conectado. Gracias. por favor si nos ayudan en Guayaquil repitiendo su intervención si buenos días más que una pregunta más que una pregunta es es que todo esto que hemos estado viendo en el transcurso del módulo es algo que vivimos a diario es algo que vivimos dentro de las mismas iglesias, las parroquias las comunidades es algo que todos llevamos que todos hacemos pero que con esto lo estamos conceptualizando le estamos dando nombre a cada uno de esos accionarios a aquellas personas que nos consideramos agentes de pastoral aquellos que estamos trabajando por el desarrollo de cada uno de nuestro prójimo en sí en lo particular dentro de mi comunidad trabajamos con el pueblo afrodescendiente y es lo que hacemos es lo que estamos haciendo es por esa por esa la importancia por esas ganas que tuve de participar en este curso estamos ayudando a un pueblo a que pueda tener todas las herramientas pero que no solo se les sea se les sean dadas las cosas sino que también aprendan a conseguirlas a luchar por ellas pero también a mantenerlas no solo a derrocharlas por favor bien buenos días a todos monseñor Eduardo un gusto saludablemente a Torres quiero profundizar un poco sobre la palabra el valor de la verdad lo he leído muchas veces en el libro el compendio y lo repite muchas veces nosotros como católicos tenemos que fundamentar la verdad el camino a la verdad y la vida que es Jesús ¿no verdad? imitarlo pero realmente hay muchas ideales que lo transforman en verdad entonces a ver así me gustaría que quede claro sobre cuál es la verdad que estamos fundamentando como valor gracias o después o después no señor responde en este momento la pregunta de Anita se puede ser que en los tres comentarios puedo decir algo ahora en primer lugar se hablaba hasta que se fue la señal de las corporaciones las grandes corporaciones efectivamente es casi inconsciente en muchas personas el pensar que la economía es pues digamos una ciencia que no es ciencia humana sino una ciencia exacta casi algo técnico y que el mundo económico es como una maquinaria tal vez porque nació un poco la industrialización en la revolución industrial con todas esas grandes maquinarias en realidad es una ciencia humana ¿verdad? es la interacción de las libertades de las personas simplemente y tal vez tenemos pues inconscientemente casi como ha sido asumido ese cierto principio que cada uno se mueve buscando excesivamente beneficio material personal y eso es la economía ¿verdad? y como que eso damos por descontado y eso no es un bien social no forma parte del bien común de que cada uno piense en sí mismo ¿verdad? pues de manera que la economía debe asumir y la sociedad este esto ¿cuánto se habla efectivamente de una de la de la libertad efectivamente de empresa y todas esas cosas y de la creatividad y de crecimiento y las inversiones todo eso son medios para realizar la dignidad de la persona humana sin ellas no es posible pero ellas no son el absoluto y es interesante como el Papa Benedicto XVI en su encíclica social a llamar precisamente la caridad de la verdad caritas inveritate demostró un poco una forma muy muy interesante en el contexto de la crisis digamos europea occidental de la economía como justamente van absolutamente unidos moral o sea ética y economía de manera que por eso es muy importante la difusión de los principios para poder desarrollar una economía sana una verdadera distribución es necesaria la formación de los agentes digamos económicos no basta que cada uno es contándose así eso es importante de manera que la importancia de la doctrina social está en la en la transmisión de estos de estos valores y respecto de esa segunda intervención sobre lo que que ya estamos un poco trabajando en eso lo que hace la doctrina social es como aclarar explicitar eso en gran medida es así ahora bien siempre en la en la una evangelización del ámbito social en el ámbito de las cáritas en el ámbito de la paz social en el ámbito de la empresa digamos pues cristiana y todo esto lo fundamental siempre se ha dicho es la formación antes de podernos hacer cosas digamos y obras y todo esto es esencialísimo la formación de los agentes de todas estas estas realidades y estas digamos en el mundo de la promoción humana y social de manera que ahí está el valor y la importancia de la doctrina social en la formación ¿verdad? no es espontáneo no es algo pues como una cosa automática como funciona la sociedad correctamente ¿no? hay que formar a las personas porque ahí son más libres tienen más conocimiento y más y más formación humana bueno y la tercera pregunta o la tercera intervención fue sobre esto de la verdad que se repite constantemente efectivamente la verdad ya Juan Pablo II cuando hablaba sobre temas de doctrina social hablaba de la verdad sobre el hombre ¿verdad? él decía y me resuenan sus palabras incluso su ¿verdad? su voz ¿no? con su acento ¿verdad? por algo ¿verdad? la verdad sobre el hombre es decir ¿quién es el hombre? ahí está el principio fundamental la dignidad de cada persona la verdad es que cada persona es fin no medio ¿verdad? y eso se aplica en todos los otros aspectos ¿verdad? si es que es necesario por ejemplo una inversión en la obra actualmente todo ese este este debate de la minería ¿ya? es un beneficio el desarrollo de las sociedades que son grandes y son ciudades grandes y se necesitan ingresos ¿verdad? y fuentes de trabajo ese es un ¿verdad? un beneficio otro también hay que preservar la sostenibilidad la sostenibilidad del medio ambiente para las futuras generaciones otra es también los derechos de la tierra de pueblos autóctonos todo eso hay que saberlo combinar porque cada una de estas personas pueblos autóctonos las sociedades o las ciudades industrializadas las futuras generaciones todos tienen una dignidad y un valor en sí mismo que tiene que ser respetado ¿verdad? de manera que si se parte de eso y no es que más importante solo esto y los otros no importa no importa las futuras generaciones o los pueblos autóctonos no se está actuando con la verdad es fundamentalmente la verdad de lo que es el ser humano que tiene un valor por sí mismo y se lo respeta y nunca es un simple medio a eso es lo que se refiere cuando habla de la doctrina social bueno nos llegan preguntas a través de la página y cumplo con transmitírselas una pregunta del señor Rafael León de Ibarra ¿por qué la doctrina social de la iglesia no se identifica con ninguna ideología del mundo? comunismo capitalismo etcétera ¿en qué se diferencia si en parte tiene muchas cosas que ver con abundantes ideologías políticas? señor Rafael León de Ibarra por supuesto que tiene muchas cosas que ver precisamente por lo que yo señalaba al comienzo de las ciencias humanas la doctrina social de la iglesia no se deduce simplemente en los principios teológicos no porque este la el mundo social económico productivo cultural es también fruto de la libertad humana ¿verdad? son realidades y por tanto son contingentes son variables y por lo tanto la doctrina social de la iglesia digamos que combina ya los principios ¿verdad? propios que conservan preservan la dignidad de la persona con también pues las aportaciones de las ciencias humanas en cada momento ¿no? ¿no? ahora bien ¿por qué no se identifica con ninguna ideología? aquí hay una diferencia como de fondo ¿no? interesante una ideología las ideologías nacieron fundamentalmente en el siglo XIX llamemos así y las ideologías son construcciones puramente intelectuales es decir no tienen en cuenta la experiencia no tienen en cuenta la situación del momento pues digamos de la vida humana sino que pues si una ideología una idea escuara en la mente de alguien se la aplica a rajatabla pase lo que pase es lo que pasó con el marxismo ¿no? se construyó una cosa ¿verdad? y aunque hubo pues aunque afectó clara y evidentemente la libertad de las personas hubo pues incluso muchos conflictos incluso sacrificios y vidas humanas y guerras y todo eso ¿verdad? no importa hay que aplicar estos principios teóricos contra la experiencia contra los daños que se están realizando ¿verdad? ese es lo el concepto de ideología clásico en cambio la sociedad social de violencia es realista ¿ya? toma a ser humano como es que tiene exigencias tanto de propiedad cuanto de libertad cuanto es importante regulación ¿verdad? toma en cuenta eso ¿no? las ideologías muchas veces son sistemas cerrados ¿verdad? que se aplica contra muchas veces la experiencia o por ejemplo el capitalismo puro la libre concurrencia pura la experiencia es que son unos pocos pues lo que se beneficia y una masa inmensa lo que digamos es una tragedia eso va contra la experiencia humana digamos pero como lo digo ya dice que los principios es la absoluta libertad digamos y que el grande se coma al chico entonces pues eso va contra y por eso la iglesia nunca pretende dar una receta cerrada en sí misma ¿verdad? da principios y es interesante como las diferentes encílicas sociales ¿verdad? no son tratados ¿verdad? son sugerencias para situaciones de cada de cada época y de cada momento o de problemas específicos y por eso hay ¿verdad? cuando las ideologías o propuestas económicas o sociales pues pues tienen un implícito principios positivos bueno efectivamente ahí se comparten ¿no? pero no es no es una receta la doctrina social son principios ¿verdad? que se va un poco pues ya la prudencia ya de la libertad de las personas y los políticos ¿verdad? y los economistas y los hombres públicos o todos ¿verdad? pues como aplican en en las circunstancias estos estos principios ¿no? eso es la la diferencia ¿no? ya vamos a dar paso a Ibarra que tenemos tres preguntas ahí por favor ¿nos escuchan Ibarra? Buenos días la pregunta sí la pregunta es ¿cómo se podría hacer ¿cómo se podría para que estos principios de la doctrina social de la iglesia sus valores sean parte de las políticas del Estado para poder superar la pobreza de nuestros países tomando en cuenta principalmente el principio de la subsidiaridad esa es la primera pregunta la siguiente pregunta es ¿el gobierno subsidia ciertos sectores económicamente? ¿esto ha ocasionado y ha generado que las personas no trabajen como debe de ser tan solo esperen ayuda económica cada fin de mes ¿no sería mejor generar fuentes de trabajo para mejorar la calidad de vida a estas personas y cómo la iglesia participa con la subsidiaridad? la siguiente pregunta al hablar al hablar del destino universal de los bienes ¿cómo cambiar o direccionar o direccionar la mentalidad que tenemos los seres humanos sobre la propiedad de los bienes? solamente tenemos en nuestra mente esto es mío y por lo tanto yo lo cuido y lo consento gracias muchas gracias muy bien muy bien entonces la primera pregunta que es ¿cómo se puede hacer para que los principios de la doctrina social de la iglesia sean asumidos digamos sean por parte de las políticas del estado? a ver son principios que tienen que ver con la recta razón son principios que están ayudando coherentemente al bien común al desarrollo integral eso perfectamente puede ser asumido pues por ¿verdad? por los agentes digamos de la vida pública por los gobiernos en fin otra cosa es que se tomen como oficiales ¿no? porque pues no es un plan de gobierno evidentemente ¿no? son principios y ahora bien no tiene que ser asumido siquiera solo por el estado sino por toda la sociedad ¿verdad? porque el estado es un agente importante del desarrollo de la sociedad pero no es el agente del desarrollo de la sociedad es la sociedad misma ¿verdad? quien crea el estado quien se inventa el estado para que lo ayude a sus propios fines no es el estado el que le marca la agenda a la sociedad es la sociedad la que marca la agenda ¿verdad? a un estado que tiene que conformarse las características de una sociedad ¿verdad? y por tanto es más importante que los principios de la doctrina ¿verdad? social sean asumidos sean compartidos por los ciudadanos pues pues ¿verdad? y de tal manera que el estado se sienta comprometido a seguir los principios que son los propios de los ciudadanos ¿verdad? no es un plan de gobierno que en el estado no es ni debe ser el dueño de la sociedad ¿verdad? es un instrumento de los ciudadanos que servirá a un momento más o menos ¿no? ¿verdad? evidentemente como el estado aplica planes de gobierno ya concretos políticas en fin es importante que estas políticas ¿verdad? estén inspiradas estén enmarcadas vayan de acuerdo con estos principios que en definitiva respetan la dignidad de la persona humana ¿verdad? de manera que sí es importante pero un modo es que sea asumido por digamos la sociedad civil de manera que cuando la sociedad civil digamos elija quienes gestionan el estado ahí lleguen los principios y no como un plan de gobierno propiamente como una cosa del estado es valores de toda una sociedad que tiene que estar en el estado que las representa por supuesto ¿no? otra segunda pregunta sobre los subsidios es el que los gobiernos o el gobierno han señalado pues ha eh dado mucho la política de subsidios que esto habría desestimulado ¿verdad? la responsabilidad personal la creatividad la contribución a la sociedad porque yo lo recibo desde el gobierno no sería mejor crear fuentes de trabajo evidentemente son las dos cosas las que hay que hacer ¿verdad? porque los subsidios tienen que estar son en vista de capacitar a las personas ¿verdad? de capacitar a las personas capacitarlas para que puedan justamente ser activas puedan participar de la vida económica y social ¿verdad? que se se crean fuentes de trabajo y se capacita a las personas para que puedan estar en esta pues digamos asumir esa fuente de trabajo y también se capacita a las personas para que puedan crearse más fuentes de trabajo son complementarios puede ser que ciertas ideologías tengan desconfianza hacia la sociedad ¿verdad? y entonces se piensa que el trabajo independiente ¿verdad? pues va a producir pobreza a otros y riqueza a algunos para eso que no haya el trabajo privado pues eso no que el Estado haga lo que debía hacer los privados esto ya es un error se excluye en principio los dos tienen que estar si es algo importante el desarrollo de fuentes de trabajo que eso indica que las personas van a ser activas y eso es un bien que mientras más personas sean más activas y más corresponsables es mejor por ese motivo los subsidios que se den será con ese objetivo y no como para para tener dominado a una población sino justamente como un medio para hacerlo más libre y más y más capaz ¿no? y tercera pregunta es sobre la sobre la doctrina social ¿verdad? así ¿cómo puedo cambiar esa mentalidad que cada uno no no busque solo para sí mismo y como que ese egoísmo sea parte ordinaria y estructural de la economía de la vida social que no busque uno como exclusivo para sí mismo las cosas es importante justamente y ahí está cómo la sociedad y también los gobiernos tienen responsabilidades del desarrollo integral de la sociedad y para el desarrollo integral son también los valores que unifican a una sociedad un estado no puede decir bueno yo no tengo que ver con valores simplemente cada uno tendrá en su cabeza lo que sea y únicamente hago carreteras cada uno sabrá a dónde va con esas carreteras puede decir carreteras digamos en sentido metafórico es decir los caminos cada uno verá cómo usa sus instrumentos ahora bien pero los valores que unifican la sociedad eso es un deber del estado y no unifica la sociedad el egoísmo que luego pues lleva a la corrupción en fin de manera que tiene si la sociedad percibe que eso no es parte de la preocupación del estado evidentemente quiere decir que yo preocupo solo de mí mismo si ve que el estado busca la moralización es decir que todos consideren como propios los problemas de otros digamos y que se busque que la sociedad sea más unida entonces las personas eso también es educativo es parte de una de una ideología que el estado es absolutamente neutro en valores sociales no puede ser neutro ¿verdad? en valores sociales y lo que respecta y por lo que respecta la doctrina social Juan Pablo II en Puebla ¿verdad? cuando inauguró la conferencia de los obispos latinoamericanos que había debate de la teología de la liberación que él trató de aclarar una cosa es la doctrina social de la iglesia es decir la propiedad privada tiene como una hipoteca social una hipoteca cuando no puede pagar se le coge en el bien para que se pague con el bien y él decía la propiedad es como una hipoteca social la propiedad privada en el momento en el cual va contra el beneficio de los otros pierde esa legitimidad esta propiedad de manera que que sepamos que y de hecho en parte se aplica en leyes eso cuando hay un beneficio público una carretera o una obra pública se expropia al beneficio común sin afectar a el privado pero evidentemente para que sienta como debe contribuir también al bien común sin que se afecte el mismo de manera que esto es también la voz de las leyes del estado el promocionar el tener en cuenta estos valores de la verdad de la de la libertad de la de la justicia de la caridad del amor y digamos porque mientras más se unifique la sociedad más se compartan valores comunes eso es una una preocupación del estado que los medios que cada uno contribuye a la sociedad que las propuestas eso son eso es una sociedad plural en cuanto a prioridad de propuestas para fortalecer una única sociedad no puede ser para dividirla más eso no son no es una propuesta no es una prioridad legítima bueno gracias monseñor Castillo bueno estamos muy contentos porque la receptividad y el entusiasmo y la participación de todos las personas que están conectadas y presentes es extraordinaria llegan mensajes y varias preguntas que esperamos poderlas satisfacer una petición por favor las personas que hacen las inquietudes que sean lo más concisos posibles tanto los que están escribiendo los correos como los que están en los respectivos centros de la UTPL ahorita voy a dar paso a quienes nos acompañan aquí en Quito por favor con preguntas cortas adelante buenos días mi pregunta es la siguiente la situación social actual existe mucha desigualdad en la distribución de los bienes los ricos poseen muchísimo y los pobres muy poco no se ha llevado al principio de la propiedad privada a límites ya inaceptables que podríamos hacer decir no debería de alguna manera porque la realidad nos está mostrando que ese principio en la práctica está funcionando muy malo quería ir stefania por favor entonces la señora acaba de decir que estos principios hace parte de estos principios sean propios de los ciudadanos y de la sociedad para que sean del estado también entonces ellos propios de la persona y a mi me impactó dentro de los últimos principios cuando usted habla de la calidad el sentir al otro como parte de sí entonces yo lo que pregunto es de qué forma como dice el conflicto y de qué forma la calidad trasciende la justicia en las relaciones humanas es mucho más fácil regular según la medida de la justicia y no de la calidad una pregunta sobre el tema de los bienes materiales bienes naturales de la tierra con relación a la propiedad de la sala te busco que son los bienes tangibles qué pasa con los bienes intangibles tales como la propiedad intelectual el tema de las patentes artes patrimonios franquicias incluye también esa propiedad de la doctrina social de la iglesia adelante muy bien si si se entendió a través de las preguntas bueno una primera pregunta sobre se señalaba que existe mucha desigualdad en la en la propiedad la verdad pues muchos que tienen pues una grandísima riqueza y otros pues en gran pobreza incluso a nivel mundial global dicen que después de la segunda guerra mundial la la riqueza ha crecido como 30 veces y la pobreza ha crecido pues como 6 veces entonces como puede ser ¿no? ¿verdad? justamente bueno de una manera un tanto retórica lo digo pero para resumir que la única riqueza digo retóricamente es la educación la que las personas sean tengan riqueza en cuanto a sí mismos ¿verdad? esa es la riqueza si yo soy pobre en cuanto persona o en cuanto las cualidades personales ¿verdad? como es no he tenido acceso a una educación estoy en condiciones inferiores y las consecuencias serán evidentemente pues también en ese aspecto ¿verdad? la sola distribución es un medio para superar la pobreza pero la pobreza no es que los bienes simplemente estén distribuidos porque se distribuye y nuevamente se desestribuye otra vez ¿verdad? es la inversión en lo humano lo que se ha dicho ¿verdad? en efectivamente en la educación en las posibilidades de acceso en la información en fin en eso ¿no? pues el tener libertad en el acceder cosas digamos en la información eso ¿verdad? eso es realmente la auténtica desigualdad la desigualdad humana y por tanto para superar esas desigualdades ¿verdad? una parte es como se 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 distribuye mejor los recursos ¿verdad? pero para que tenga sentido para que esos recursos puedan ser beneficios para la persona tiene que haber la la universalización de la educación evidentemente ¿no? y que sea un verdadero bien común que es algo más de fondo ¿verdad? eso eso es no es el principio digamos el que de la propiedad privada es un medio para la persona desarrolle su creatividad y su libertad pero para también poder ser libre hay que ser educado ¿verdad? si tengo bienes ¿verdad? y no tengo ese desarrollo humano entonces tampoco tiene toda la el objetivo esa esa propiedad de manera que ese es un reto y la diferencia de la educación en este mundo digamos que que es un crecimiento no solamente en los bienes sino la información puede ser más grave el problema ¿verdad? si es que no se considera que es que es un poco el fondo ¿verdad? es el problema de que circulan las cosas pero no las personas de las paradójicas de la globalización y la globalización principalmente de las bienes humanos ¿verdad? y las cosas es una ayuda a eso ¿verdad? bueno la otra pregunta digamos de que forma la caridad trasciende la justicia ¿verdad? para ayudar en las relaciones humanas bueno algo escuertamente pues mencioné justamente al final en cuanto partiendo de la definición clásica de justicia la definición pues clásica del derecho romano luego también formulada por la tradición de la iglesia en fin de que es la la virtud la digamos la decisión constante interpetuo de dar a cada uno lo suyo evidentemente se refiere es o a o a cosas o a aspectos de la vida la caridad en cambio como identificación un poco ¿verdad? el uno con la persona del otro con las necesidades del otro entonces es es como un restituirle su propia persona el sentirse valorado por lo que se es esa amistad gratuita esa caridad es esa gratuidad yo te quiero yo te valoro por lo que eres eso pues digamos me restituye a mí mismo me valoriza me da seguridad pues verdad y la justicia pues de alguna forma es digamos evidentemente si yo valgo si me valoran como persona digamos y se preocupan por mí en cuanto tal evidentemente por ese motivo hay que darme ¿verdad? pues lo que me corresponde en esto o en aquello pero es más es justamente más amplio ¿no? pues de esa manera pues de alguna forma como que encierra interesante se ha dicho que la política es una forma de caridad una forma de amor porque probablemente el político como que sacrifica sus intereses personales muchas veces legítimos y hace propios más ampliamente los intereses comunes de toda la sociedad es como una renuncia casi como una identificación de más aspectos de su vida con los en la sociedad ¿ya? pues otra cosa es que el riesgo que se haga demagogia de esto digamos mi vida es hacer digamos yo hago lo que más necesito es el pueblo y nada más es una frase muy hermosa muy válida otra cosa es que se haga demagogia de esto y por tanto es una forma de caridad también hay que identificarse y valorar la sociedad en cuanto tal bueno luego los bienes de la tierra ¿verdad? ¿verdad? este clásicamente se 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 está refiriendo a las pues a las propiedades este materiales ¿no? a la a la que tienen toda una un un valor y unos problemas ya en el antiguo testamento pues se ve que es la historia de la humanidad digamos el asesinato de Caín a su hermano de él el uno era agricultor así el que tenía la tierra un poco el que explotaba al otro ¿no? evidentemente y por eso da gran poder esto de la tierra ¿no? pues existen las otras propiedades ¿verdad? pues que ahora se ha llamado propiedades intelectuales que en definitiva es parte de la de la de la creatividad de las personas ¿verdad? así como yo tengo una propiedad y me la pueden quitar una cosa material me la quitan ¿verdad? y me dejan desamparado digamos y uno fuerte me la quita igualmente uno fuerte me quita parte de mi vida una tierra es también parte de mi vida mi entorno me la quita igualmente también es parte de mi entorno y de pues humano cultural de mi identidad también esto evidentemente de ahí se respeta y se conjuga digamos como la propiedad sea la tierra sea esto tiene que estar el beneficio de el de digamos pues de todos ¿verdad? sin que se afecte esa esa identidad propia no son ahí es la es la cuestión de regulación que rige es el valor de cada persona y no simplemente así se producirá más riqueza lo que hay que producir es más desarrollo integral de las personas gracias monseñor en honor al tiempo voy a leer unas pocas preguntas unas pocas preguntas que nos han escrito Eduardo Guerrero desde la Tacunga monseñor Castillo según el principio de propiedad privada se entiende que basa el destino universal de los bienes se basa en el destino universal de los bienes sin embargo la constitución del Ecuador ha puesto que todo bien es público quizás quizás entendido así por los gobernantes y no por los gobernados ¿se contrapone esto con el principio de la propiedad privada? esa sería una pregunta el señor Wilpers Alvumbide a veces hablamos solo de la pobreza y como salir de ella ¿será mejor sensibilizar la riqueza para que la pobreza tome dignidad? eso sí bueno sobre que la constitución dice que todo bien es público bueno ahí está que se entiende por público digamos lo que pasa es que hay mucha cuestión de definir si público es lo mismo estatal ¿verdad? el estado regula las propiedades para que las propiedades siempre al beneficio común lo regula no es que concesiona en algún momento como si todas las propiedades fueran del estado y concede parte de eso a que se los gestionen en los privados es un serio de error ¿verdad? es como un mando del estado sobre la sociedad es la sociedad la que manda sobre el estado y es legítimo y un derecho natural la propiedad privada que el estado debe regular para el beneficio y no de cualquier este manera que cada uno decida evidentemente pues el poder confundir en sentido público es de uso común eso es otra cosa ya la propiedad privada no es de uso común ¿verdad? se puede decir no propiamente privada que sus efectos que sus consecuencias su digamos tienen que redundar en beneficio común pero su uso eso es privado precisamente ¿no? de manera que habría que ver ahí a qué se entiende con público si es que tiene un objetivo de la sociedad si es que es de propiedad estatal o qué pero yo al menos pues las distintas opciones pues las las plantearía así se habla de de cómo salir de la pobreza que no sería mejor sensibilizar a la riqueza bueno la sensibilización de la riqueza de los que tienen pues bienes pues digamos pues en cantidad los más poderosos evidentemente ese es un medio no puede ser el único medio simplemente la sensibilización no tiene que efectivamente la sociedad tener canales legales y de y de acciones y de orden público para llevar a la superación de la pobreza y entre ellos también la concientización o concienciación de de las personas que que tienen eso eso es es parte justamente y tampoco puede ser excluido esa sensibilización precisamente por lo que también debe ser debe ser parte de la sociedad que se compartan valores y no simplemente acciones que por obligación hay que hacer algo por supuesto que es parte pero no puede ser el único medio porque no es un favor que se está haciendo ¿verdad? para cubrir una necesidad sino que es un deber de la propiedad privada el el ayudar a superar la pobreza las preguntas también en línea dentro de los principios de la doctrina social de la iglesia la justicia y participación se dice que toda persona debe tener lo que le corresponda para sentirse realizada para que sea creativa y pueda aportar en beneficio del bien común ¿qué hacer cuando esta persona no es valorada ni apoyada moralmente y sea relativizada en sus ideas? otra pregunta o prefiero responder sí, sí, sí no, 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 una perfecta para poder tener con más precisión lo que se está sugiriendo pues es decir la justicia la participación eso es para que cada persona justamente se realice para que cada persona ¿qué hacer? cuando las personas no son valoradas en fin bueno, eso ya ya no es que toque al principio no es una gestión contra el principio pues sino una dificultad que hay que superar para poder realizar esa participación cuando la persona no es valorada es porque ahí se puede estar de acuerdo con el principio pero quiere decir que de hecho no se está compartiendo esos valores en la sociedad ¿verdad? quiere decir que la justicia no es un valor que la caridad tampoco es un valor ¿verdad? que la libertad no es un valor porque esas personas están esclavizadas a su condición de manera que si se da eso es porque no se comparten esos valores aunque teóricamente no es difícil efectivamente lo importante es todo participen participen si puedan ¿verdad? pues no van a poder decir no son valores esos ahí es una cuestión ya ya de la educación social de que de que se sepa que la sociedad es una unidad somos socios somos corresponsables y no un espacio en el que simplemente hay que estar buscando cada uno que me reconozcan mis derechos mis derechos mis derechos digamos y es un espacio que no tengo que ver con los otros como mundo dentro de un mundo ¿verdad? un valor es buscar que se comparta digamos hayan cosas que sean compartidas valores y convicciones eso es el problema ahí ¿no? aunque se enuncie teóricamente el otro principio ¿ya? los principios de la doctrina social de la iglesia no son de ahora son de siempre no obstante estos principios maravillosos en el devenir del tiempo no han sido puestos en práctica a tal punto que la dignidad de la persona humana cada día es más desvalorizada como un ejemplo breve las pandillas juveniles están reemplazando a la familia y el resultado es la falta de valores en el hogar ¿quiénes o qué instancias son los responsables y qué hacer al respecto? sobre los principios y de la doctrina social de la iglesia bueno se ha dicho esa frase que es el tesoro mejor escondido tampoco es que no ha formado parte de la formación ordinaria de los cristianos identificamos catequesis ¿verdad? pues conocer lo esencial de la doctrina cristiana formación específica puede ser bíblica puede ser en la caridad en fin pero como que la doctrina social no es parte de nada de todos ¿verdad? y esa ha sido una falla por supuesto que para hacerlo es necesaria una formación previa ya la base muchas veces tal vez incluso ministros y sacerdotes no han tenido esta formación menos aún los ciudadanos y por eso se ha dado el fenómeno que uno puede tener buena intención de ser una persona pública porque yo no soy buen cristiano pero en esa función no sé cómo hacerle cristiano en ámbito público ¿verdad? para eso se requiere una función específica tal vez eso ha faltado el que sea algo propio de digamos de la formación cristiana simplemente y consecuencia de que no hay esos principios sino otros principios que son unilaterales sean los principios del socialismo o sea principios del capitalismo son principios unilaterales es decir asumen un único principio y con eso lo aplican a todos no es que no es que son equilibrados es decir no tienen en cuenta la complejidad de que es la persona humana ¿no? la consecuencia de la sociedad es lo que se ha se ha justamente mostrado ¿no? la familia sufre efectivamente muchísimo porque es un ámbito de contacto directo entre las personas de contacto espontáneo gratuito real y la sociedad no funciona como sociedad precisamente sino como cada persona tiene su mundo y la familia asume esta mentalidad y eso la daña ¿verdad? de manera que el fortalecer la familia justamente también redunda en beneficio de una unidad en la sociedad eso tiene que ver por supuesto con todos y también con el Estado que no solamente el Estado tiene un objetivo de dar instrumentos ¿verdad? sino de también dar valores que fortalezcan la sociedad eso tal vez no se digamos no se toma como un un fin también del Estado es responsabilidad esto también ¿no? Una última pregunta en línea antes de dar paso a Guayaquil ¿cómo podríamos hacer nosotros los maicos para participar en la vida política y dar resultados a la luz de los principios del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia? Bueno ahí sí son cosas ya que no se puede dar una receta desde la doctrina social de la Iglesia lo más que en cuanto doctrina social puede decir es que hay que formarse en relación con los principios sociales de la Iglesia también formarse muy bien en el ámbito que se va a desarrollar en qué tipo de funciones hay que hacer bien ese bien ¿ya? y el cómo acceder a eso ahí puede ser a través de movimientos partidos que ya existan aunque uno no comparta todo hacer la lucha ahí mismo no necesariamente pues un grupo un partido que que represente exclusivamente a quienes comparten esto ¿verdad? pues al menos que se lo acepta al interno de una organización evidentemente ¿no? es simplemente eso es decir existen varios caminos no solamente uno nosotros representamos la doctrina social de la Iglesia ¿verdad? porque uno puede representarla pero se hacen opciones distintas en un problema concreto ¿ya? y puede estarse en otros grupos no es problema ¿no? hay que luchar digamos si hay algún otro de un grupo de un partido que tal vez no comparte ciertos valores bueno ahí está la vida política y el debate digamos y el tratar de hacer de socializar esto ¿verdad? es simplemente formarse bien en la doctrina y formarse bien en el tipo de función que uno va a hacer hacerlo bien gracias monseñor alguna inquietud final comentario que deseen hacer nuestros compañeros de la ciudad de Guadalquil si como no tenemos todavía preguntas lo más cortas por favor bien buenos días voy a tratar de ser greve dos situaciones ¿verdad? por un lado gente la gente que tiene tierra agrícola privada desocupada y por otro lado gente que necesita trabajarlo basado en el principio de universalidad de los bienes y de participación tendríamos dos caminos ¿verdad? el primer camino sería que la propiedad privada de esa tierra no trabajada se quede como tal y aquella gente que necesita trabajarla se quede sin trabajo primer camino y el segundo camino es que usando el principio de universalidad el estado un ente superior tome propiedad de esos bienes y se le entregue a estos trabajadores para que puedan desarrollar su participación en ese segundo caso pues estaríamos hablando de la violación de un principio de propiedad privada pero al mismo tiempo basado en los principios de de la doctrina social la propiedad privada se estaría subyugando al bien común en base a la pregunta que me hizo Fernando de nuestro tutor de tratando de desarrollar la aplicación de los principios de la doctrina social puntos prácticos yo proponía un camino medio intermedio como tratando de tomar los dos lo mejor de esos dos mundos es decir tratando de dar trabajo a esta gente y tratando de no violar la propiedad privada una especie de comodato de la tierra hacia esa gente durante 5 o 10 años para que durante ese tiempo pueda trabajarla comer, vivir, desarrollarse y al final 5, 10 o 20 años devolver la propiedad al propietario privado original de tal forma que felices todos ¿cuál es su opinión monseñor acerca del camino 1 camino 2 o este camino intermedio? Bueno efectivamente ahí la clave la cuestión es la combinación de todos los principios de la doctrina social de la iglesia esa propuesta suya es una de las opciones legítimas no es tampoco la única ¿verdad? pudiera ser evidentemente ¿no? de lo que se trata es que no choque puede ser pues ya ver en lo práctico si es una es una propiedad muy amplia si es muy importante si solamente puede hacerse ¿no? y el Estado puede o o estimular a la persona facilitarle que la ponga en producción ¿verdad? el estimularlo también para una venta o una expropiación en un caso dependerá del extremo o también eso existen distintos caminos según ¿verdad? ahí sí esas circunstancias ¿no? pero hay que respetar los dos no es una circunstancia este yota contra otro ¿verdad? es que el principio de propiedad privada es un medio para el otro de manera que ese camino puede ser como puede ser el estímulo del Estado de yote atresto para que los pongas en producción y así ganas tú y ganas nosotros ¿no? es decir existen varias posibilidades ya son ya son ya ya caminos legítimos ¿no? pero lo importante es no negar ninguno de los dos efectivamente una inquietud esta vez como tutor cuando se abrió el foro la pregunta era ¿cómo eliminar la pobreza? siguiendo los principios de la doctrina social hubieron interesantes intervenciones pero hubo una carencia muy pocos tomaron la opción de ser altamente productivos para eliminar la pobreza muy pocas personas comentaron sobre que debemos generar riqueza para eliminar la pobreza a pesar de que se nos trató de estimular todos creamos en que hay que ayudar hay que ser generoso hay que repartir lo que se tiene pero está en la conciencia del ecuatoriano la falta de ser altamente productivos si usted fuera tan amable nos podría eliminar sobre lo que dice la doctrina social sobre la necesidad de que cada individuo sea altamente productivo para la búsqueda del bien común gracias si bueno este es un punto interesante voy a hacerlo más breve verdad porque ya estamos pero es un punto muy interesante puede ser justamente por la falta de formación de la doctrina social de la iglesia por tener formación en doctrina en aspectos doctrinales y religiosos pero no en cómo ser cristiano en la vida pública social económica y se toma una especie de aunque inconscientemente un modelo un tacto clerical ¿qué hace un párroco? llega a las mismas y reparte ¿verdad? justamente entonces ¿cómo se elimina la pobreza? que la sociedad hay que ser como el sacerdote en su parroquia no ¿verdad? el sacerdote tiene un tipo de efectivamente de misión pastoral y esto hace que es que él no utilice para invertir para producir riqueza para sí mismo evidentemente es otro tipo pero no es que es el modelo de la economía de la parroquia puede ser que al través trabajar en ámbitos pastorales directos se piensa que hay que hacer así ¿verdad? eso es eso indica o como es como un ejemplo del espíritu digamos pues pero él no se sale de la pobreza jamás eso sino es con producción ¿verdad? con desarrollo creando riqueza para que esta producción sea del beneficio mayor ahí están los otros principios ¿verdad? pero no sería correcto decir bueno primero pongamos las condiciones y luego hacemos la producción pues no ¿verdad? primero hay que producir y luego pues ahí se canaliza para la distribución que 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 si no es imposible es decir se hace camino al andar un poco ¿no? puede ser que que no haya habido esto cuando justamente esa fue el principio de la creación ¿no? trabajar y cuidar las dos cosas ¿no? dice para que los trabajes y la cuides a la tierra fue harán eso ¿no? de manera que esta bar se pone incluso antes de cuidar es decir tienen que imitar al creador que fue producir la producción del creador en ello sólo imagen evidente hay que cuidar evidentemente ¿no? puede ser que no haya esa conciencia porque tal vez las por motivos históricos que se han escrito sociólogos y economistas historias con las que tal vez en nuestras sociedades ha habido no ha habido esa mentalidad de una responsabilidad propia ¿no? que es otra responsable ¿no? tiene que ver con eso cuando Alán fue la responsabilidad un poco a él ¿no? una última inquietud para terminar algo de aquí por favor y creo que ya no existen más inquietudes muchísimas gracias ya ¿alguna última inquietud en Ibarra por favor? ¿nos escuchan en Ibarra? no tenemos preguntas desde Ibarra gracias gracias daremos paso a una última dos preguntas de aquí muy bien interna de la señora Lucía Pérez de la ciudad de Tulcán mi pregunta es de siguiente ¿cómo hacer llegar la gran verdad de libertad como lo indica la doctrina social de la iglesia ya que hoy se mela mucho libertinaje en la juventud actual ellos se amparan bajo el código de la niñez y la adolescencia y además no asumen las consecuencias de sus actos solo piensan en ellos mismos bueno también algo sobre esta pregunta digamos sobre cómo dar a conocer la verdadera libertad cuando actualmente el libertinaje se lo toma así y se menciona la juventud ya algo señalé cuando hice la introducción sobre los principios sobre la cuestión del módulo la libertad de y la libertad para ¿verdad? lo principal es la libertad para porque incluso en cuanto doctrina el ser imagen de Dios ¿no? hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza ¿es imagen y semejanza de quién? de aquel que ha estado creando ¿verdad? de manera que pues aquel que ha sido libre para hacer algo y por tanto la libertad se realiza de una forma activa la persona es más libre cuanto más activa es en cuanto a persona no digo que esté moviendo ¿no? pues este cuanto más puede aportar más puede producir más puede compartir más puede conocer eso uno es libre cuando uno crece cuando sabe claramente para qué y cómo hacerlo para eso es necesaria la libertad para poder realizar eso no debe tener un obstáculo evidentemente este obstáculo puede ser no poder acceder a la educación o no tener recursos materiales evidentemente la libertad de algo que me impide eso es una condición para poder realizar la libertad lo que pasa con libertad es que se piensa que la libertad es el no estar condicionado aunque uno no sepa para qué aunque no esté formado aunque no se activa aunque no tenga nada que aportar ni tenga objetivos ¿verdad? eso es una esclavitud pero que es una presión pues bueno no sé qué hacer soy esclavo de mi misma realidad humana de manera que principalmente la libertad es libertad para hacer algo y la libertad va creciendo cuando la persona justamente se entiende en hacer algo o en un servicio al que está aportando se está como expandiendo uno mismo no solamente pues se se quita como uno un obstáculo lamentablemente en los en siglos últimos un poco se publicitó demasiados aspectos a la de la emancipación de la independencia evidentemente es una condición pero para qué si es que no se ha formado a la persona y no se la ha promocionado entonces evidentemente es una esclavitud y muchas veces es la tragedia con los jóvenes que son más vulnerables porque están son libres en el sentido que no están condicionados pero al no ser formados no tener virtudes no tener esa realidad activa y valores entonces son esclavos de digamos pues de modas de digamos del comercio y de muchas cosas es decir se cae la esclavitud si es que no se fomenta la auténtica libertad lo que es medio se lo pone como un fin bueno quiero agradecer a nombre de quienes hacemos el programa de doctrina social de la iglesia del interpeg de la conferencia episcopal al monseñor Eduardo Castillo primero por habernos acompañado a lo largo de estas dos semanas como profesor en este módulo han sido muy enriquecedores sus aportes a la vez también quiero agradecer la participación de todos ustedes nuestros participantes en Guayaquil aquí en Quito en Ibarra y a lo largo de todo el país que se han conectado en línea lastimosamente en razón del tiempo no hemos podido satisfacer las inquietudes de todos pero hemos tratado dentro de lo posible de hacer llegar las inquietudes principales que muchas de ellas han girado dentro de los mismos temas les invitamos muy cordialmente a seguir participando en el curso el día lunes iniciamos el segundo módulo y tendremos nuevamente este encuentro en dos semanas con nuestro siguiente panelista gracias al ingeniero Fernando Escandón que nos ha acompañado como tutor también de este de esta primera parte a lo largo de estas dos semanas en la ciudad de Guayaquil y gracias también al licenciado William Bahir un agradecimiento especial también a monseñor Walter Mazzi obispo de la ciudad de Ibarra director del ITP y director general del programa de doctrina social de la iglesia gracias a la Universidad de Loja y que Dios nos bendiga un fuerte abrazo y nos veremos en la próxima ocasión gracias 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 gracias